y hola amigos acá nuevamente juguetes de culto con otra revisión de otra figura de transformer hoy como pueden ver tenemos este tremendo set de edición platino de transformer decepticon parking ahí tenemos su caja es una gigante caja donde tenemos acá la ilustración de por aquí no está apuntando con su su blaster su espada una situación de fantasía dice acá pueden ver ahí ponen ahí para que sepan que es una foto referencial tenemos su caja transformer para que no he dicho por aquí no les explico de astro nivel 2 intermedio una excelente y gigante caja por este lado ahí tenemos aquí transformer 30 años esto es una edición de los 30 años de transformers y son platinum a carlos se decéptico a ese 10 de 30 colección los todos exceden por separado de ser solamente 30 figuras que salieron en edición platinum y este es el número 10 por este lado que tenemos a por aquí en su modo gestal con sus cinco proyectos ahí tenemos a para con gestión aquí tenemos a prueba con thorax que este tantrums creo que se llamaba la g1 no se le cambió el nombre aquí tenemos más arriba a con rampage o rampage acá tenemos a prueba con dive divebump 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 o divebump no me guardo bien cómo se pronunciaba esto y ahora vamos a parar con razorclaw es el líder si no me equivoco el león ahí tenemos la especie de águila aquí tenemos la pantera acá está el toro y acá está el rinoceronte estas los decepticon predaking en una pequeña residencia figura es una muy muy grande caja ahí tenemos la técnica data los de expert a sólo por acá transformar por tiene dicho y para que también transformar pero tiene dicho transformar está 180 dólares está la caja espectacular bueno vamos a abrir aquí para ver porque este set tenía nuevo de paquete gracias a nuestro amigo luis huerta que nos facilitó nos dio la posición de tener esta figura así que un saludo para él aquí tenemos a nuestro periódico pero aquí en esta sus manual de transformación perfecto está por aquí ahora tenemos su sede stickers ahí están los stickers que luego se los vamos a aplicar ahí están los cinco stickers de los cinco predacons muy muy bellos stickers y acá está este tremendo tremendo gestal wow ahí están los cinco predacons miren como viene todo ahí protegido la cara para que no se raye la parte del tigre las alas ahí por este lado por atrás viene todo ahí amarradito y acá bien si fijan vienen todas sus armas dos accesorios una excelente pieza para la colección este preking uno de los gestales que más más me gustaban y hoy lo puedo tener para realizarlo junto a ustedes bien amigos vamos a sacar este amigo de su prisión de su encierro por muchos años para poder transformarlo jugar con él y que lo realicemos bien amigos ya hemos sacado esta figura de su caja la hemos transformado en su modo de bestias y ya le hemos aplicado los stickers así que aquí las tenemos a los cinco predacons que forman a este gestal por aquí cada uno viene con su set de armas espadas y accesorios una excelente excelente pieza de colección unas muy bellas figuras y con sus stickers se queda muy bien acá tenemos a Razor Claw que es el líder aquí tenemos a Dive Bomb aquí tenemos a Rampage aquí tenemos a Tantrum o Tawarox y aquí tenemos a Headstrong el rinoceronte un excelente set de Predacons en su versión Platinum Edition vamos ahora a revisarlos uno por uno y luego veremos la transformación de este predacons bien amigos comenzando con la revisión de las figuras vamos a comenzar con el Predacon Dive Bomb que es un águila aquí lo podemos ver una revisión completa a sus 360 grados para que puedan ver ahí sus alas desplegadas es un transformer de totalmente plástico muy duro y mucho diecast ahí pueden ver las terminaciones los colores una muy muy bella figura vamos a revisarlo un poquito más de cerca para que puedan ver acá ahí pueden ver los ojos dorados el pecho su signo Decepticon ligado con stickers aquí pueden ver miren totalmente diecast sus detalles aquí sus patitas sus garritas la cola también con diseños la parte de atrás de su ala sticker las alas son totalmente plegables tenemos su cabeza que se mueve y su boca que también se puede abrir y cerrar y sus armas que son extraíbles que viene con arma y su espada como los otros Predacons una excelente figura este Predacon la transformación es muy sencilla como todo G1 vamos a tomar los patitos vamos a primero entrar estas garritas ahí bajamos esta parte de los pies miren como como truena esta figura espectacular vamos a sacar hacia afuera la parte de sus brazos acá atrás tiene unos puentecitos que los tiramos y sacamos sus manitas ahí está una manita y la otra manita te puede tirar los brazos ahí y acá tenemos su cabeza que puede ser así o si os gustan también puede ser así ahí como os gustan ustedes mostrar la cara de este Predacon como decía podemos colocar las armas acá en sus manos son dos armas ahí yo prefiero colocar las armas en sus alas que se ve ahí mucho mucho más peligroso ahí sí y en su mano colocamos su espada y su sord vamos a hacer una pequeña comparación para que vean el porte de esta figura que tenemos a bumblebee un minibot para que vean realmente la escala es yo creo que es es el gestal el transformer más grande de los gestales de la G1 no sé si hay otro más grande creo que no para que vean este es un minibot y este vendría siendo casi más que deluxe yo creo que un voyager por ahí en el porte un tremendo tremendo pedazo de transformer vean sus detalles aquí pueden ver su cara excelente y tenemos sus stickers aplicados que son sus pies las alas como les decía que se pueden abrir sin problema ahí tenemos este Predacon Divebomb está por el lado de atrás excelente figura este Predacon siguiendo con la revisión vamos a ver al siguiente de los Predacons este es una pantera llamada Rampage acá está Rampage para que lo puedan ver ahí está con sus armas en sus hombros también pueden ver la aplicación de los stickers una muy muy bella figura y tiene su detalle su colita esta esta Rampage otro de los Predacons vamos a acercar un poquito la toma ahí pueden ver la cara de este puma este leopardo este leopardo sus stickers aplicados su cara la boca ahí se puede mover hacia arriba hacia abajo aquí se dejara un poquito la cara del robot pero es un detalle aquí su colita también totalmente diecast este asocello de calor para que podamos verlo vamos a ver la prueba de que es un auténtico Decepticon excelente perfecto ahí estaría este Rampage una transformación de esta figura también igual que la suerte vamos a sacar las armas un poquito vamos a entrar su colita vamos a doblar lo que son sus pies para doblar acá estirar acá lo que son sus piernas ahí está tomando forma vamos a sacar hasta acá lo que son sus ah antes de sacar eso aquí tiene unos unos topecitos ahí se pueden ver que hay que bajar la pierna un poquito para que pueda dar opción a que este brazo salga hacia afuera igual que el brazo de acá y luego podemos ya subir las piernas ahí para que más ordenado vamos a bajar la cabeza vamos a sacar también acá hacia afuera lo que son las manos que tiene acá abajo unos botecitos ahí y ahí estaría la cabeza de este por aquí vamos a sacar acá los pies de esta forma y ahí estaría este protagon que se puede colocar las pistolas acá o vamos a dejarla acá también en sus hombros para que se vea más ahí armado hasta los dientes y su espada estaría este con rampage excelente figura pueden ver su rastro más de cerca sticker decepticon se de calor perfecto esto también totalmente die cast ahí pueden ver la cintura realmente la movilidad estas son muy limitadas un poquito los brazos la cabeza esta se mueve más ahí está saludando y ahí está su colita jeje excelente figura vamos a comparar acá tenemos a kickback un g1 también para que puedan ver la escala de tamaño uno versus el otro bien amigos acá tenemos a otro de los precons este toro llamado tantrum o también torox también es conocido podemos ver los detalles de sus stickers aplicados ahí está por todos lados sus patitas muy flaquitas una excelente figura este precons ahí están sus cuernos le puedo colocar la cabeza más abajito o más arriba y se puede ir acomodando ahí estaría este precons tantrum vamos a regresarlo más de cerca aquí tenemos detalles de su cara ahí está su cara de de toro ahí puedo ver los stickers aplicados de descepticon todo esto es full diecast tenemos su sello de calor para probar que es un auténtico descepticon ahí estaría este torox de los patitas ahí y sería la cabecita y como todo g1 no no se mueve mucho este accesorio que va a ser después la pierna de para aquí también se puede colocar ahí hay una especie de arma de cañón se ve muy muy bien este torox excelente figura ahí está los stickers aplicados bien vamos a ver la transformación de este prodecon vamos a abrir hacia acá perfecto vamos a entrar las patitas vamos a bajar ahí de esta parte vamos a hacia adelante lo que son los brazos abrimos me encanta como truenan estas figuras vamos a bajar aquí las patitas y vamos a girar su cabeza para que pueda ver ahí y levantamos esto acá al pechito y estaríamos con esta figura también tiene sus armas que podemos colocar en una mano la pistola y en otra mano su espada y le sobra otra arma ahí para compartir finalmente todos los preacom vienen con dos pistolas y una espada y viene este es el la base del pie del parraking ahí está excelente bueno aquí tenemos una comparación con uno de los combaticons vórtex que hacen a bruticus tenemos a este g1 vórtex junto a este pedacom también podemos ver la cantidad de diferencia de deporte incluso así podemos un poquito a lo mejor bajar ahí las piernas pero igual igual le gana vamos a ver aquí ahí hacia arriba este parraking excelente figura ahí podemos ver su cara se tiene en el pecho esto se baja acá cuando se transforma ahí como les decía esto es daikas metal ahí está la parte de atrás los pies los brazos su espada una muy muy bella figura estaría este preacom torux o tantrum bien vamos a ir con otra de las figuras bien acá seguimos con otro de las figuras aquí tenemos a este rinoceronte llamado headstrong otro de los pracom el otro podemos ver en su modo de bestia con sus stickers aplicados ya tenemos este headstrong de los pracom excelente figura vamos a hablar un poco más de cerca acá ahí podemos ver los stickers aplicados signo decepticon esto es totalmente diecast ahí podemos ver su sello de calor es un auténtico decepticon ahí está este headstrong que también viene con este accesorio que se volverá el pie de por aquí que se coloca en este lugar también con una especie de arma un cañón ahí está una muy muy bella figura también muy muy pesada como todos los pracom excelente bien la transformación de éste vamos a hacia atrás para los pies escondemos las patitas esto se interesa un poquito aquí tiene una pieza que se baja para darle más estabilidad ahí los pie vamos a meterlos hacia adentro vamos a por esto para acá y por la cabeza de esta posición las manos se tienen hacia adelante y ahí estaríamos con este protacón también se pueden provocar sus pistolas que viene con dos pistolas igual que todos los protacons y su espada ahí estaría este protacón headstrong vamos a comparar ahí con el insecticon kickback también para que puedan ver la escala de tamaño una excelente figura pueden ver el rostro de este headstrong que viene con unos lentes ahí muy taquillero sus lentes ahí está por los lados la cabeza queda atrás ahí está este headstrong este pedacón rinoceronte una excelente figura una excelente figura muy pesada mucho die cats mucho die cats y el porte como decíamos al lado de kickback o al lado de nuestro minibot bumblebee es muy muy grande bien amigos pasando ya a la revisión de la última de las figuras tenemos a este protacón razorclaw que es especie de león es el líder de los protacons ahí lo tenemos con su melena con sus stickers aplicados tenemos sus armas con este cañón que luego se va a transformar en el arma de protacón esta su colita la boca se abre y también se cierra ahí tenemos la cara de este protacón una excelente figura pero vamos a ver acá detalles de sus stickers ahí signos el tigón su melena ahí también con sus stickers aplicados por acá todo esto die cats aquí die cats es una figura también muy muy pesada en su modo bestia ahí tenemos este razorclaw el líder de los predacons ahí vamos a abrir su boca para que esté ahí rugiendo para esta revisión perfecto vamos a transformar entonces en su modo robot vamos a meter sus patitas acá adentro vamos a doblar ah está muy duro esta esta nueva esta figura sacar sus patitas acá sus piececitos ahí vamos a doblar un poquito estas piernas para que nos pueda dejar el espacio de sacar hacia los lados de sus brazos la melena se puede bajar ahí la cabeza de esta manera y los brazos acá los puños se sacan hacia abajo aquí vamos a poner su espada y acá vamos a aplicar su su arma y tenemos este razorclaw el líder de los predacons una excelente excelente figura que también vamos a hacer una pequeña comparación ahí con kickback y vortex para que puedan ver el porte versus un combiner y un insecticon ahí está y también vamos a poner nuestros amigos Bob Bobby también para la foto excelente figura gigante figura muy muy bella esta figura de este predacons red el clove ahí van a ver su cara su rostro con sus lentes dorados toda la figura un dorado muy muy bonito el sticker incluso es dorado se pueden ver ahí está cañón cañón queda en su mano su espada y mucho mucho daicas y también queda su colita excelente excelente pues bien amigos vamos ahora a pasar a revisarlos y ver cómo se transforman en el gestal de Predaking bien amigos ya tenemos acá a todos los Predacons en su modo de robot vamos a pasar ahora a transformarlos en su modo gestal para formar al esplendroso Predaking vamos a partir con los pies de la figura que sería acá nuestro amigo Headstrong vamos a quitarle sus armas y vamos a doblar sus manitas hacia adentro vamos a bajar su cabeza y la cabeza de Roseronte hacia delante vamos a girar lo que eran sus pies vamos a entrar este que es el soporte que no se caiga vamos a subir acá y vamos a tomar el accesorio que era la parte como de la mochila que iba atrás de arma para colocar ahí las patitas de este Predaking ya tenemos ahí una de las piernas vamos a pasar con la otra pierna que sería Tantrum o Torux tenemos sus armas también vamos a colapsar entrar lo que son sus brazos vamos a colocar hacia adelante toda esta parte vamos a bajar acá y entramos acá lo que son sus piernecitas hacia delante para colapsar de esta manera y vamos a tomar esta parte que era también lo que iba ahí como arma que va en estos dos orificios de este lado para tener ahí ya las dos piernas de este Predaking vamos a seguir con el líder que es Razor Clock vamos a sacar el arma hacia un lado la espada y para transformarlo vamos a poner la cabeza hacia atrás entrar sus manitas vamos a poner derechito esto el manual dice que esto debe entrarse pero yo prefiero dejarlo hacia afuera porque da mayor movilidad a los brazos vamos a dar vuelta esta parte de acá y vamos a entrar sus pies vamos a girar esta parte y vamos a tirar hacia afuera lo más que se pueda para dar mayor movilidad a la figura ahora aquí tiene una especie de ganchitos que van a meterse en estas partes que son donde van a colapsar las piernas ahí se fijan está como el orificio y está el ganchito que es un click y ahí podemos tener los pies de Predaking excelente vamos a pasar ahora a los brazos de Predaking vamos a tomar a Die Pump que vamos a dejarle aquí las armas no se las vamos a sacar vamos a sacar vamos a sacarle la espada también vamos a sacar esta parte de la espalda un poquito hacia afuera esto va a presión tiene aquí un soporte y acá un orificio donde van ahí a presión esto se gira bajamos los brazos los centramos se fijan ahí queda de inmediato la conexión para el brazo vamos a doblar acá las patitas sentamos las garguitas y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a tomar lo que va a hacer la mano de este Predaking y esto tiene unos dos potesitos que van a meterse en estos orificios se los ponen ahí a presión con cuidadito y queda el brazo de Predaking y lo colocamos acá en esta se afuera un poquito ahí está Predaking vamos a seguir con el otro brazo que sería Rampage sacamos sus armas ok vamos a hacer lo mismo vamos a entrar acá los pies bajamos ahí bajamos los brazos vamos a bajar las piernas un poquito para poder entrar para poder entrar esta parte ahí perfecto vamos a sacar acá este conector bajamos los pies ahí de esta manera y también vamos a poner en esta parte de acá lo que va a ser la mano de este Predaking ahí ahí perfecto ahí está el edificio la cabeza hacia atrás y colocamos acá la colección perfecto ahí está tomando forma vamos a subir un poco la toma porque no se está viendo porque esta cosa es muy muy grande el arma que era de Resurclaw vamos a abrirla hacia atrás colapsar ahí y vamos a tirarse acá hacia adelante para alargarla que este cañón este cañón va a ir acá en esta parte como arma vamos a tener la espada acá está la cabeza y no estaría abaltando solamente las alas que van atrás que vamos a estirar ahí se puede levantar un poquito si quiere y en la parte de atrás tiene esta pieza que va en ese orificio que ustedes pueden colocarlo vamos a subir los pies de este para que no nos moleste tanto ahí está ahí entró y ya tendremos a nuestro tremendo gestal Pragaquín es una tremenda pieza este Pragaquín miren si lo podemos comprar acá tengo otro gestal que es Abominus para que pueden ver el porte de este gestal compárenlo con Optimus Prime y miren al lado el pequeño Bumblebee es una tremenda tremenda pieza vamos a tener aquí aquí uno que también queda es que los los grandes Megatron perdón Galvatron esta Galvatron voy a sacar este y pueden ver que es muy muy grande este Pragaquín excelente figura bien bien amigos ahí tenemos este Pragaquín en su esplendor su majestuosidad ahí con todos sus Pragaquín una excelente pieza llena de stickers dorados metal daicas muy 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 pesado yo diría que pesa más de un kilo es muy muy pesado así que tiene una buena vitrina para soportarlo excelente excelente figura este Pragaquín bien amigos ha sido un poco larga esta revisión pero la figura la merita son muchas muchas figuras en una así que espero que les haya gustado si les gustó dejen sus comentarios dejen su like suscríbanse en nuestro canal y nos estamos viendo en otra nueva revisión de otra figura de Transformers este es Pragaquín con sus 5 Pragons y yo soy Juguete Culto y nos despedimos con tus pobres